La voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid. AM 990, todas las doces. Por Splendid. AM 990. AM 990. AM 990. Gracias. Gracias. Gracias.